La policía está investigando la muerte de un adolescente de 14 años en Getafe, Madrid, por una sobredosis de la llamada cocaína rosa. Y están trabajando en dos hipótesis. Una, que fuera un reto. Otra, que otros jóvenes que estaban con él le echaran la droga en una bebida energética sin que el chaval se diera cuenta. Según nos han contado varios testigos, el menor de 14 años llegó hasta aquí, hasta esta estación, acompañado por otros chicos y cayó desplomado. A su llegada, los servicios de emergencia se lo encontraron en parada cardiorrespiratoria y no pudieron hacer nada por reanimarle. Algunos agentes preguntaron a los chicos que les acompañaban y estos le dijeron a la policía que el menor había consumido cocaína. Y esa es una de las hipótesis que se baraja, el consumo voluntario. Pero es que también este caso se investiga como un homicidio, porque ahora mismo se trata de averiguar si estos chicos le habían introducido en una lata de bebida la conocida como cocaína rosa o tusi. La llaman cocaína rosa, pero no lleva cocaína y si es rosa es por una estrategia de marketing. Se detectó su presencia en España alrededor de 2010 y su consumo ha ido creciendo mucho en los últimos años. Lo más peligroso es lo confuso de sus componentes, entre los que siempre están la ketamina y el éxtasis. Puede llevar más ketamina, otras veces puede llevar más éxtasis. Y eso es lo que explica que las personas usuarias refieran notar efectos distintos o incluso que se puedan estar vendiendo unos tusi como de unos efectos, otros tusi de otros efectos. La confusión sobre qué drogas se ha mezclado hace difícil prever los efectos. Puede llevar también cafeína, por ejemplo, pero de todos la ketamina es el ingrediente con el que más cuidado hay que tener. La ketamina fundamentalmente, que es un depresor del sistema nervioso central, es decir, en la clínica se utiliza como anestésico y está consumiendo una sustancia que ni siquiera sabe lo que es. Pues evidentemente se está exponiendo a riesgos. La dificultad de conocer los componentes, nos cuentan, puede complicar también la labor de los sanitarios cuando atienden a una persona con una intoxicación.